hola bienvenidos aquí estamos con un nuevo mod de microsoft del 1.2 16.5 se llama warhammer lo han actualizado y fijaos han añadido todas estas herramientas algunas de ellas crafteables otras no pero bueno en general están están guay aquí tenemos una armadura que si os fijáis se ve como la de diamante pero no tiene el cartel por lo que parece estas lanzas de aquí yo no sé si se se lanza o sea me explico se lanzan si hago esto sí sí o madre mía y la lanza hay que recoger la pared y añade este poblado de aquí que veis añade luego una serie de armas esta es una de ellas esta esta es otra granada launcher oye esto revienta casas si revienta casas va a descarte antes de reventar nada vamos a observar que luz nos podemos encontrar vale aquí nada si aquí no encontramos nada afuera hay que nos podemos encontrar y hay que es una aldea un tanto extraña pero bueno en los hornos no nos encontramos nada y añade también cuatro mobs junto con estos aldeanos eso sí la generación es un tanto extraña fijaros dónde va esta generación en montaña bueno la de cerveza que ha dado esto bueno de aquí como para entrar vale y nos queda por aquí una casa por ahí otra casa aquí no hay nada y aquí vamos a ver ahora mismo mira hay un cofre un gemas gemas y adiós venga vale hemos visto esta arma nos falta esta simplemente dispara a fuego y está aquí no encontramos ni un aldeano para dispararle a ver aquí campeón 20 de vida guau quita bastante vale y ahora vamos a invocar mola un montón pero son todos los lagartos para el otro no es esto no saldrá no se defiende que me dices y pedazos para sus repuntos si se podrá no no se puede que pena así si se puede que me dices hombre se puede domesticar vale esto esto mola esto mola ojo guerra guerra aldeanos contra contra las ratas estas y luego hay hasta disparos hay hasta disparos ojito lo adiós adiós muere mucha gente esto sí que es una gran mira mira ese salió con una metralleta vale pues yo creo que lo podemos dejar por aquí no sé si nos falta esta construcción de aquí no lo hemos visto no estas casas pues mira buen look estas criaturas están bastante guays y y esto estaba actualizados a todavía van a añadir más cosas igualmente espero que os haya gustado y nada hasta luego